Por primera vez y desde la creación de su marca, el diseñador antioqueño Andrés Pajón se inspirará en culturas colombianas para su pasarela del 27 de julio en Colombia Moda. En este nuevo Colombia Moda vamos a tener una tribu, la queremos llamar la tribu Pajón y Cartagena, es un homenaje que le vamos a hacer a Colombia, a nuestras etnias, vamos a ver una colección rica en texturas, en colores, vamos a ver una colección que nace de los Cuna, de los Embera y que de alguna u otra manera es la primera incursión de la firma en temas étnicos. Por eso tendrán en cuenta a mujeres afro en la escogencia de las modelos. Esta vez queremos apostarle también a estas etnias, a estas mujeres afro que nos encantan, entonces creo que es un casting muy fresco, es un casting que a pesar de que tiene también como las emblemáticas de la marca, también va a haber muchas caras nuevas. La tribu de Pajón y Cartagena, otra de las pasarelas que podrás ver solo por Telemedellín y vía streaming en pasarelas.telemedellín.tv del 25 al 28 de julio.